hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal this is morris en esta bonita tarde noche nos encontramos en la ciudad de león guanajuato méxico en este día en este día inauguran inician apertura el gran festival internacional del globo y estoy contentísimo porque bueno llegué un poco tarde pero dejando atrás estoy súper contento porque vamos a presenciar mañana primera hora el magnífico despegue de todos estos estos globos vamos a disfrutarlo espero les guste ya estamos aquí en león guanajuato más de 23 países van a participar y muchas otras marcas más nacionales e internacionales aquí en méxico en el meritito león guanajuato estamos disfrutando de este hermoso atardecer pues vamos a ver qué tal se pone y se prende este esta en esta noche aquí de parte de tus amigos this is morris no olvides suscribirte al canal compartir y darle darle like vámonos mis amigos y haciendo la mención mis amigos que en esta en esta travesía va a durar del 12 hasta el 15 de noviembre imagínense esto un fin de semana de fiesta realmente es algo muy interesante porque pues nunca había estado yo en una eventualidad como esta tal cual pero estamos listos para disfrutarlo estamos listos para para presenciarlo mi gente estuvo un poco complicado venir nos hicimos un tiempecito para ustedes que puedan percibir y también puedan palpar aunque sea en vista algo de lo impresionante que se va a llevar a cabo en esta en esta eventualidad nos estamos viendo mis amigos esto se va a poner chido chingón mamalón perroncísimo y vean esta hermosura chingón mamalón perroncísimo y vean esta hermosa a preparativos para pues hacer al menos de esta tarde noche aquí en la ciudad de león ya la gente va en camino para prender nuevamente los los globos al parecer no se van a elevar en este momento pero los van a estar exhibiendo para la gente que venga al evento de esta de esta noche y aquí está toda la gente aquí en caravana esto se va a poner genial chequen gente hey my friend can you do that please thank you la verdad que el ambiente se vive genial es fenomenal esto la gente está pues muy entregada a este tipo de eventualidad hay bastante hay bastante gente de otros países como les comentaba invitados que vienen de los diferentes países 23 para ser exactos vamos a ver qué tal se pone en esta bonita tarde y ya casi está cayendo la noche y los carros ya van a empezar a arrancar nos vamos a ir en esta rodada de globos aquí me permitieron subirme aquí de infraganti pues vamos a ver qué tal se pone mis amigos y vamos arrancando en esta tarde noche así y it'll go viral haha do you want to say something for my channel if for you too do you have a you have a channel yes okay león mexico the festival here is the the most fun i have at any event i love this place thank you so much chiquense esto mi gente es como parte de la costumbre aventarles candies dulcecitos a los pequeños es como una parte de la travesía el recorrido y por ahí te hablan brother a 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 ick y el líder de big boss el jefe miren qué chulada que chulada ya se está abriendo un poco más el panorama por acá y ya casi llegamos a lo bueno chéquense esto mis amigos esto es lo que me encanta les avientan dulcecitos genial chéquense esto mis amigos es impresionante la sensación de calor está bastante el crudo del cherry del cherry boom ahí está el crudo ya toda la gente está lista ya por aquí la gente está bastante emocionada ya está acá qué pasó mi brother cómo estás alguna invitación que quieras hacer a la gente los invito a este evento le lo recomiendo es mi segunda vez como tripulante ayudando a los pilotos alarmado y pues a seguir los globos una vez que vuelan la verdad que me gustó demasiado la primera vez y ahora es mi segundo año para que se los recomiendo es un evento pues familiar ahorita en las noches se pone más padre todavía el evento los globos no vuelan se quedan a cierta altura como anclados cierto exactamente como anclados pero la neta se ve padrísimo muchas gracias bueno de algún saludito que quieras mandar un saludo para toda la gente de michoacán un saludito hasta michoacán y por acá está el big boss de acá del cherry bomb ya todo el mundo está listo preparado está ambientacionado todo mundo está feliz porque esto se va a aprender se va a poner mamaloncísimo estamos en una excelente área para poder disfrutar y observar como esto como esto se va llevando a cabo es el proceso para levantar los globos si notan requieren un ventilador citó para empezar a inflar para empezar a inflarar los globos si notan requieren un ventilador citó para empezar a inflarar las no 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 ¡Gracias! 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 Esto se está poniendo increíble, mis amigos! ¡Está genial! ¡Se están poniendo buenísimo! ¡Vengan! ¡Déjense caer aquí a León! ¡León, Ciudad de México! ¡Do it! ¡Do it! Inició apenas en el año 2002, con 25 globos, los quemaron en español, ahorita si ya se van a descender, es que lo curioso de este festival es que vienen muchas personas... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Hasta aquí terminamos este videito, espero les haya gustado, compartan, no olviden pasar al canal, suscribirse, compartir, y darle, darle like, nos vemos hasta el próximo, hasta el próximo video mi gente. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!